Dios y Patria, la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Sucre se permite informar que el día de hoy en la vía Calamar-Sincelejo, a la altura del kilómetro 21, se presenta siniestro vial, en donde un vehículo tipo tractocamión, que encubría la ruta Barranquilla-Sincelejo, sufre volcamiento lateral. Lamentablemente, pierde la vida el señor conductor del vehículo. Las hipótesis y hechos serán materia de investigación, por parte de los peritos en investigación de accidentes de la seccional de tránsito y transporte de Sucre. A esta hora, la vía se encuentra completamente habilitada.